Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y el día de hoy les traigo un vídeo bomba ya que les estaré contando cómo me enteré que iba a ser mamá a la edad de 16 años Y bueno chicas, este vídeo lo voy a dividir en dos partes ya que no quiero que sea tan extenso y la primera parte es esta, donde les estaré contando, echándoles el chisme, el cuento, bueno como ustedes lo quieran llamar contándoles cómo me di cuenta yo que estaba embarazada y cómo hice para contarle a José La segunda parte será ya la reacción de mis padres, cómo les conté a mis padres o cómo se dieron cuenta porque eso sí fue una forma diferente y qué reacción tuvieron mis suegros y cómo le contaron Ya creo que este vídeo pienso hacerlo con José ya que quiero que vean la parte de cada quien Y bueno chicas, nuestra relación inició en el año 2016 cuando literal éramos unos culicagados, teníamos entre 14 y 15 años Nosotros desde un principio tuvimos una conexión inigualable, en serio creo que eso es lo que más nos ha unido que nos hemos entendido siempre, que tenemos muchas cosas en común, entonces creo que eso ha sido el fuerte de nuestra relación Luego empezamos muy bien literal en todo ese tiempo, íbamos al cine, al centro comercial, nos la pasábamos juntos y todas esas cosas Luego José empezó el primer diciembre que estuvimos juntos a ahorrar por sus cosas, luego compré su moto Yo era la más feliz literal porque empezamos a lograr cosas desde muy pequeños juntos Si tengo una fotito de ese diciembre que pasamos juntos, se las voy a poner En realidad yo en ese diciembre no tenía ni idea de que tenía un bebito dentro de mí En serio, nunca lo imaginé Pero les voy a contar cuáles fueron mis síntomas para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo hice para irme enterando poco a poco Y sí amores, digo poco a poco porque mi embarazo fue un embarazo bastante silencioso Yo no tuve que el síntoma del vómito, que el mareo, que el antojo, no, porque en serio, eso sí se lo agradezco a mi valecita Nunca sufrí de los vómitos, que el mareo, que me sentía baja de nota, gracias a Dios, no, porque en serio soy muy débil en ese tema Y yo no tuve ningún problema en estos síntomas Pero sí tuve un pequeño problema en el tema de mi menstruación, ya que está en los meses de enero, febrero y parte de marzo Trató de llegar normal, pero saben que no llegó tan normal, ya que era en un tema entre negro y café Pero no solo eso, duraba entre uno a tres días y yo soy una persona que soy muy irregular, pero que me dura bastante tiempo Y sí, no faltaron las sospechas de parte de mi mamá y de mi suegra, ya que yo era una persona bastante delgada Y es lógico que cuando una persona se embaraza, sus pechos crecen de una manera exagerada Y yo era delgada, en serio, era plana, literal Pero también mis caderas se ancharon de una forma impresionante, ya que cuando apenas me veían como que se engordó Y sí, amores, una de las cosas de mi embarazo es que mi cuerpo decía a gritos, está embarazada Porque fueron cambios demasiado drásticos hasta el punto de ir a visitar a la casa de José Y que simplemente con ver su mamá, mi cuerpo, empezara a sospechar que yo estaba embarazada Luego empezaron las sospechas de parte de mi mamá, que ya me decía ¿A usted si le llegó el periodo? ¿Por qué no gasta toallas? Que no sé qué, o sea, amores, yo gastaba, pero no en exageración como es normalmente Entonces yo ya me empecé a asustar un poco Yo ya empecé por la internet a preguntar y yo decía Pero Dios mío, ¿por qué todo el mundo dice esto sin mi regla? Y yo me confié demasiado de que supuestamente mi regla era normal cuando literal no lo era Y sí, chicas, en medio de mi susto, de mis dudas No dudé ni una sola vez en buscar en la internet a ver qué me salía Y me salió una cosa Que decía lo siguiente Decía que si tus senos crecen pero se notan bastante las venas en el pecho, estás embarazada Y yo no dudé y me miré al espejo y literal esto parecía un árbol Venas por aquí, venas por allá, por todo lado Nosotros en nuestro susto de saber si yo estaba embarazada o no Acudimos a comprar una prueba de embarazo de orina Que está entre 6 mil a 10 mil pesos el costo normal La primera salió negativa Y luego ya a llover de tanta preocupación de parte de mi mamá Decidimos comprar otra que sí nos salió positiva Pero en ese momento estaba yo solita Así que no dudé ni el primer segundo en llamar a José Y contarle que yo estaba embarazada La respuesta de él fue muy positiva ya que decía que él iba a ser el hombre más feliz de la vida Que en serio no lo podía creer y que teníamos que sí o sí salir adelante con este bebé Así que yo llamé a José, le conté, bueno pasó todo eso, pasó la mañana Yo estudiaba en ese tiempo, en la tarde Yo me fui a estudiar normal, yo no le conté a ninguna de mis amigas Simplemente yo llevaba mi secretico guardadito, simplemente sabía a José Y yo fui a estudiar normal Yo estaba muy muy tranquila, no quería estresarme Simplemente quería buscar el tiempo perfecto para poderles contar tanto a la familia de José como a la mía Pero hay un detalle que es que yo me fui a estudiar normal Recuerdo que se llevaba en educación física Y a la salida del colegio me encontré a mi hermano y a mi hermana Pero yo estaba tan tranquila que no me imaginé en ningún momento Que yo fuera a hacerme una prueba de embarazo de sangre Para confirmar si estaba embarazada o no Y sí amores, al ver a mi hermano afuera del colegio No dudé ni un solo segundo en irlo a saludar Pero en el transcurso del colegio a la clínica Ellos me iban haciendo diferentes preguntas Donde me decían Ana, díganos la verdad Si le ha llegado el periodo O qué sospecha usted tiene Y yo les decía Mi periodo ha llegado normal Pero, o sea, normal Pero no tan normal Ya que no duraba tantos días Entonces al llegar a la clínica Firmé lo que tenía que firmar Pagamos, pues el laboratorio Me hicieron la prueba de embarazo Que fue de sangre Y teníamos que esperar de 20 a 15 minutos Entonces nos quedamos sentados Todos estábamos muy tranquilos Porque ellos llevaban en su cabecita La idea de que yo no estaba embarazada Entonces, cuando me llamaron Yo, o sea, literalmente temblaba todo Yo decía Dios mío, que sea lo que tú quieras Y toda esta cosa Tenía 20 mil llamadas perdidas de José Ya que siempre que salía del colegio Me vivía en mi casa con él Entonces, él estaba muy preocupado Así que cuando dijeron Ana María Rocha Pasé, me hicieron firmar algo Y siempre O sea, niñas Siempre que ustedes se vayan A hacer una prueba de embarazo de sangre Cuando ya ustedes les vayan A entregar el resultado Mire la cara de la persona Que les va a dar usted el resultado Porque usted literal Ahí ya sabe Si está embarazada o no Al ver la actitud Cuando a mí me llamaron Yo, en serio Lo primero que hice Fue mirar la cara de esa mujer Y la cara de esa mujer fue Así como Me miró Como luego me analizó Como luego hizo como Como Tan niña Por Dios La señora Y yo le dije Que salió Y me dijo Positivo Así como Baja de nota Yo Voltea a mirar Mis hermanos Y ellos me abrazaron Tan fuerte Que empezamos a llorar Los tres juntos Y yo decía ¿Qué pasó? Dios mío Entonces Decimos salir de la clínica Como salirnos De ese ambiente Fuimos Tomamos un jugo Y yo pensaba En mi mamá Y yo decía Dios mío Mi mamá me va a matar Mi mamá ¿Qué va a decir? Entonces En un taxi Me subí con mi hermana Mi hermano Tuvo que hacer otras cosas Y yo llegué a la casa Destruida Yo llegué Y José estaba Me decía Ay yo ya le iba a salir A buscar en la moto Y yo No Yo estoy bien Necesito hablar con usted Pero José Ya como en la mañana Sabía Él estaba más tranquilo ¿Saben? O sea Como que Él ya iba Con la mentalidad De sentarse A hablar conmigo De qué íbamos a hacer Cómo íbamos a afrontar Toda esta situación Entonces Yo simplemente Llegué a la casa Yo no José Necesito hablar con usted Entonces yo le dije Es que yo me demoré Porque miren Yo me estaba haciendo Una prueba de embarazo Mis hermanos llegaron Bueno Les eché Todo el cuento ahí Y yo le dije Y me hicieron Una prueba de embarazo Y le mostré Mi brazo Pues Cuando a uno Le sacan sangre A uno Le dejan un cosito Y yo le dije José Ya está Más Que concreto Dicho Hecho Yo estoy embarazada José simplemente Me abrazó Me dijo Que él iba a ser Muy feliz Que yo no me asustara Que esto era una bendición Y que por obvias razones Íbamos a salir adelante Juntos Que él no me iba a dejar sola Y luego amores José estará acompañándome Un rato Se fue a su casa Pero él no se juntó Ni un día En contar la noticia En hacer esto ya Más que oficial Llegó a su casa Pero Paren ahí Porque no les voy a dar Absolutamente Ningún detalle Ya que Ese va a ser La segunda parte De nuestro video Porque ahí Les estaremos contando Cómo se dieron cuenta Nuestros padres Y su reacción Entonces Continuemos José se fue a su casa Yo quedé acá en mi casa Mis hermanos Entraron a mi habitación Y me dijeron Que teníamos que empezar Con los controles Prenatales Para saber Cómo estaba mi bebé Yo Hacía cuentas Literal De que yo tenía Pocas semanas Yo no podía decir Ay tengo muchas semanas No porque si mi periodo Venía normalmente Porque iba a tener Tantas semanas Así que Me pidieron Una cita De control Prenatal La tenía Para una fecha Pero Paren ahí Porque pasó un problema Tenía la cita De mi control Prenatal No recuerdo muy bien La fecha Pero Mi EPS tiene algo Y es que Un día antes de tu cita Envían un correo Por medio Del celular Diciendo que tienes La cita Al otro día Entonces Paremos ahí Porque Por medio de este mensaje Mi mamá se enteró Mi embarazo A pesar de ser Un embarazo A temprana edad Fue siempre Me decían Que era Un poco riesgoso Ya que yo soy Muy pequeñita O sea Yo no soy La persona Más alta Del mundo Sino que Soy un poco Baja de estatura Así que Mi embarazo Siempre Los médicos En la PS Estuvieron muy pendientes De mí Pero Creo que Me estoy adelantando Mucho Porque No les conté Que cuando fui A mi primer Control Prenatal Me mandaron Mi primera Cografía A la cual Fui con José Y mi suegra En serio Ellos estaban Muy emocionados Yo ya quería Ver a mi bebé Yo ya quería Que me dijeran Exactamente Cuantas semanas De embarazo Tenía Y cuando llegó El día Nosotros dos Estábamos muy felices O sea En serio Decíamos Vamos a ver Nuestro bebé Y cuando me dice La doctora No Es que ya tienes 14, tantos días De embarazo Y yo Que O sea Amores Ya 14 Entre 15 Semanas Ya son Tres meses Larguitos De embarazo Entonces yo decía Yo porque tengo Tanto Por Dios Y llegamos a la conclusión De que sí Yo había quedado Embarazada En el mes De diciembre Y como se los estaba Contando Anteriormente La APS Siempre Estuvo muy pendiente De mi De mi embarazo A pesar de que Fue un embarazo Sano Porque yo fui Muy activa En el embarazo Yo estudié Todo el embarazo Conmigo No tenían Muchas preferencias En el colegio Simplemente Hacía todo lo que Todas tenían que hacer Y ya Entonces Tuve Mi parto Por medio De cesárea Ya que Soy muy Estrecha De la pelvis Y mi bebé No podía salir Por el conducto Vaginal Así que tuve Una cesárea A las 39 Semanas De embarazo Mi hija Ha sido el motor Y me ha dado Muchísimas más Canas y fuerzas De mostrarle A muchas personas De que vamos a salir Adelante Que en un futuro Le haré Muchísimas cosas Y que en serio Ya para mí Ha sido la bendición Más grande Que he podido tener Y listo amores Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que les haya gustado Echar el chisme Un rato conmigo Que se hayan Resuelto muchas De sus dudas Porque muchas de ustedes Me escriben Que les cuente Que como reaccionaron Mis papás Que como me enteré yo Pero como ustedes ya saben Vamos a hacer un segundo video Junto a José Donde les vamos a estar contando La reacción De nuestros padres Al saber Que vamos a ser papás A temprana Espero que les haya gustado Muchísimo Mis amores Recuerden Regalarme un like Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos También recuerden Que tengo redes sociales Donde me pueden encontrar Por el momento Solo tengo dos redes Que son Facebook E Instagram Pero se los voy a estar Dejando por acá Para que vayan Me sigan mucho Que más uso Es Instagram Ya que por allá Todos los días Les estoy mostrando A la Vale Les estoy mostrando Un poco de nuestra vida Día a día Les mando un beso Enorme Y nos vemos Muy pronto Con un nuevo video Bye ¿Quieres salir en el video? ¡Ay! ¡Ay! ¡Para de calla!